Soy Natalia Balseiro, vivo en Acoruña y soy mediadora cultural desde hace más o menos 15 años. He trabajado en diferentes proyectos en el Estado, en la administración local y como freelance también durante los últimos seis años. Y ahora estoy como asesora en la Concejalía de Participación e Innovación Democrática del Gobierno de Acoruña con Marea Atlántica. He venido aquí a hablar de participación y mediación en los proyectos culturales porque mi trabajo, tanto dentro de la propia administración como profesional independiente, siempre giro en torno a cómo desarrollar los proyectos y los procesos. Creo que lo hice siempre de manera intuitiva, pero también por mis referentes en los periodos de formación, sobre todo, cómo trabajar con la comunidad y desde qué lugar trabajas con la comunidad. Porque también creo que es importante no solo trabajar con la comunidad, sino dónde tú te sitúas en relación a ese trabajo. Creo que estamos empezando a ver cómo bajar todo lo que son los proyectos políticos del último año, o sea, el proyecto político dentro de los gobiernos locales en este caso, cómo eso se traduce en lo real dentro de una estructura rígida como es la administración. Creo que una vez más, y por desgracia, depende mucho de las personas que están ahí detrás, cómo eso se integra, porque una cosa es la teoría, el marco teórico, y yo soy mi marco teórico, como circulaba estos días por el Facebook, que me encantó la frase, pero no solo eres tu marco teórico, sino cómo tú integras eso, cómo lo encarnas y cómo lo practicas, y cómo eres capaz de traducir eso en políticas reales. Creo que eso está resultando complejo, o sea, por un lado, creo que hay un miedo brutal, porque el ámbito cultural es un ámbito de muchísimo riesgo político, porque muchos gobiernos cayeron por temas culturales, y mucho ruido se genera cuando proponemos nuevas prácticas, que devienen de ese lugar más conceptual y que se traducen en prácticas reales. Pongo un ejemplo, como fue la cabalgata de Madrid, creo que fue un ejemplo claro del ruido que se generó ante algo, que yo creo que fue un ejemplo claro de cómo bajar a una política real una forma de hacer cultura distinta, y qué pasa cuando se hace eso, qué pasa con la ciudadanía. Entonces creo que ahí hay un miedo, por un lado, consciente, y por otro lado creo que hay una gran dificultad, dificultad porque las estructuras jurídicas por un lado y presupuestarias por el otro tienen demasiado atados los recursos a programas históricos y dejan muy poco margen para nuevos proyectos, una por falta de personal, que no puedes contratar más personal, y otra por falta de recursos. Entonces creo que me interesó mucho el trabajo que habéis hecho, porque me parece una relectura de la realidad, o sea, cómo habéis hecho con el conglomerado de programas, proyectos y cosas que hay, y comunidades y estructuras que hay en el Ayuntamiento de Sevilla, cómo vosotros lo habéis rejuntado de una manera distinta, que permite una lectura distinta y por lo tanto seguramente genera una realidad distinta, o podría generarla. Creo que es una manera muy interesante de explorar, o sea, a mí me ha parecido muy interesante eso. Creo que el deseo está ahí y las voluntades, o sea, en todos los encuentros que hemos tenido, ha habido diferentes grupos de trabajo que se han activado, te voy a hablar del de participación, que es en el que yo estoy, ahí estamos trabajando conjuntamente con un montón de ciudades del Estado, abiertos a que entre cualquier otra ciudad que quiera, y ahí hay, bueno, por un lado hay una manifiesta voluntad por parte de los ayuntamientos grandes, que son los que tienen más capacidades económicas para desarrollar en este caso la tecnología, como es el caso de Madrid, que incluso tiene un equipo que su función es únicamente apoyar a otros ayuntamientos que quieran implementar esa tecnología. Nosotros ahora en Coruña vamos a, bueno, estamos justamente ahora en el proceso de adaptación de la plataforma de Decide Madrid para los presupuestos participativos, y tienen, pues eso, un equipo de dos, tres personas que van a trabajar con nuestros técnicos, bueno, pues durante un mes y medio para poder adaptar la plataforma, ¿no? O sea, creo que la voluntad es completamente, está ahí. ¿Qué es lo más complicado? O sea, lo más complicado es generar procedimientos que sean estables, que no dependan de las personas que estamos ahí, o sea, cómo introducir en la institución el hábito de compartir de manera abierta todas las metodologías. Creo que el reto está ahí, ¿no? Para que tú no tengas que llamar a nadie cuando quieras saber cómo se resuelve un problema de un contrato o un problema de cualquier otra cosa, sino que tengas un repositorio donde todo eso esté. Eso está por hacer, lo hemos hablado un montón de veces, están las voluntades, nosotros en nuestro caso estamos colgando las metodologías, pero creo que hace falta un repositorio común. El problema, como siempre, es el tiempo. Creo que debería existir una coordinación, o sea, creo que debería haber un trabajo común. No sé si liderado por el ayuntamiento, que seguramente sí, pero también por las comunidades que configuran la ciudad. Sí, creo que debería de cumplir ese rol el ayuntamiento, por supuesto. Creo que las competencias están claras en el sentido de que no existen, o sea, no existe regulación, por lo tanto no hay competencias, cada uno se atribuye las que ha considerado, lo ha hecho históricamente. Y en ese sentido también creo que lo primero que hay que hacer desde los gobiernos del cambio es justamente también dónde te sitúas a nivel cultural. O sea, dónde se sitúa la cultura, si se sitúa, como vosotros habéis hecho en el documento, a nivel estratégico y como un lugar donde la cultura ha de servir y ha de estar como un espacio para mejorar la vida de las personas y no tanto como un espacio de gestión y de producción cultural únicamente, que creo que sigue estando ahí. Creo que ese es el principal problema, o sea, que no hemos cogido y hecho el cambio. Está aquí, dónde resituamos eso, en todo el ecosistema de la ciudad, qué rol juega la cultura, no sólo en los espacios de programación, que es donde estamos centrando los esfuerzos, sino en la ciudad como fuente de conocimiento y de vida. O sea, para mí hay un trabajo de... Bueno, o sea, creo que se resume en algo muy simple que es mejorar la vida de la gente y creo que ese es el fin de las políticas al final, o sea, que la gente esté bien, que tenga sus necesidades básicas cubiertas, que tenga sus derechos adquiridos y que los pueda usar y que pueda vivir en la ciudad cómodamente, de forma sostenible, equilibrada. Y creo que las luchas son en todas las capas, en cómo la ciudad se desarrolla, en cómo tú puedes producir, hacer, estar y participar de la cultura propia de un país, pero también producir nuevas formas o nuevos dispositivos culturales. Pero creo que las luchas están en todos los lugares y deberían de ser compartidas. Pero yo también creo que esta cosa de los problemas presupuestarios permanentes, yo creo que no existen los problemas presupuestarios, creo que existe un problema de distribución presupuestaria, o sea, cómo se distribuyen los recursos. Y ahí hay un desequilibrio brutal. Entonces, creo que el juego también está ahí, en cómo esos presupuestos luego bajan a la realidad, y cómo cuestionamos, o sea, yo me encuentro cada día muchas veces con los trabajadores, cuando llegan los presupuestos, en este caso de la participación, de cuánto cobra un mediador, a todos los técnicos municipales les parece carísimo. Pero vamos a ver, o sea, si es un trabajo, o sea, tienes que hacer un montón de trabajo previo, lo que es el encuentro sí, los informes posteriores, todo el trabajo que implica desarrollar una metodología específica para un proceso concreto, o sea, el trabajo que implica eso es brutal. Pero sin embargo, como tampoco somos capaces de imaginar, pues como si igual imaginamos, no sé, lo que cuesta producir un coche, eso no sabemos qué capital humano simbólico de trabajo implica, pues no sabemos tampoco cuánto cuesta. Y por lo tanto, ¿qué presupuesto le atribuimos a eso? Nadie cuestiona pagarle 10.000 euros a alguien por, no sé, por hacer un informe de cualquier otro ámbito, pero sin embargo, en determinados ámbitos sí se cuestionan. Entonces yo creo que es un problema de redistribución, siempre. Pero y los propios técnicos cuestionan, o sea, a mí me parece gravísimo que los propios programadores, o que los propios... Siempre estás negociando con el artista, negociando con el trabajador cultural, y queriendo quitarle 500 euros, 600 euros, y sin embargo, por ejemplo, toda la parte técnica nunca se toca, nunca se cuestiona. Si tú tienes que pagar 5.000 euros por un escenario, los pagas sin rechistar. Pero sin embargo, a la persona sí le vas a intentar bajar su salario. Entonces, bueno, es una cuestión de criterio también, y de hábitos, ¿no?